Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Omar Ramírez, soy originario del municipio de San Sebastián, Guadalajara, región sur del estado de Oaxaca. Actualmente estoy estudiando el Diego Instituto de Estudios y Bachillerato del estado de Oaxaca. Nuestra institución presenta carencias como infraestructura, espacio donde podemos practicar algún deporte y nos hace falta una cafetería, o en su caso un comedor escolar que nos beneficie a nosotros como jóvenes que viajamos de nuestras comunidades y nosotros como jóvenes hacemos el mejor esfuerzo para seguir estudiando y ser alguien en la vida. Actualmente hay comedores para escuelas de nivel primaria y nivel medio superior no existe. La instancia de la juventud creada por el honorable ayuntamiento y con el apoyo de la institución se pretende ensalar un comedor poder joven en el Diego. Contamos con espacio para la construcción. El segundo comedor se construirá y estará en función en el centro de la población, beneficiando a la sociedad civil. El objetivo del proyecto es desarrollar una estrategia de atención alimentaria y nutricional, proporcionar alimentos nutritivos de calidad y cantidad suficiente a 60 jóvenes del municipio de San Sebastián, Perla, por un periodo de 6 meses. Los desayunos se proporcionarán a 60 jóvenes los 5 días de la semana, de lunes a viernes, periodo vacacional por el primer de 6 meses dando inicio del mes de abril al mes de septiembre. Nuestro municipio es la primera vez que está participando en la convocatoria Proyectos Locales Juveniles que publica el Instituto Mexicano de la Juventud, por lo que solicitamos ser beneficiados con el proyecto a nombre de todos los jóvenes de San Sebastián, Perla, muchas gracias.